Tengo, Tengo Liginane Mila 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 O Dengo, furu muzolu, Dengo nina uyanina Dengo, Dengo jina nebila Dengo, Dengo jina nebila Dengo Dengo, Dengo jina nebila Dengo, Dengo jina nebila Dengo, 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 D Música ¡Gracias! 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 Maman Lassi ¿Y el nombre de tu mujer es? Soro Asita ¿Cuál es la cérémonia? En realidad, nosotros estamos aquí para servir un parten de nuestros hijos Milito, Kadhi ¿Cuántos años están juntos? Prácticamente 15 años ¿Cuál es la cérémonia? ¿Cuál es la cérémonia? ¿Cuál es la cérémonia? Lo que le más profundo del corazón es de les agradecerles Porque es fácil Surtout en las áreas donde se encuentran Los hombres sonidos Pero no es fácil Les agradecerles a las gracias No hay ningún modo de agradecerles Ok, gracias, gracias Gracias, gracias A la cérémonia Nos doencias Estos estándar Nos pueblos Voy a la cérémonie En swing En No, no, no. y y y y y y y y y No, 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 no. Gracias. 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 el escenario Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Sobre el mundo, a conocido a la mujer de Mouhamad, les mujeres de Mouhamadou de Juguya, a reconocido a la mujer de Mouhamadou de La Sidiya, les mujeres de Mouhamadou est le contrat de Mouhamadou. Así que desde a mitrablemente sede Ta Sevilla. En esta si la. En esta si. Estamos ahí en la situación, est humour VIDEO PORQUE QUE VEGEN DE PORQUE DE BÁNEGO. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no.